Que me calle, que no hable, que no baile, que no cante Si me río, te molesta, porque llamo la atención Que no llore, que no sienta, que no opine, que obedezca Que me olvide de mi vida, como en realidad soy yo No sé cómo te he aguantado tus manías tantos años Ahora mismo abro la puerta de esa estúpida prisión No, no, ya no, 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 ya no Porque soy exactamente lo que no quieres que sea No, no, ya no, 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 ya no Me revelo ante tus actos Voy a ser como yo quiera Entiéndelo, este boleto no tiene regreso Y escucha bien, al diablo esta cárcel Que me calle, que no hable, que no baile, que no cante Si me río, te molesta, porque llamo la atención Que no llore, que no sienta, que no opine, que obedezca Que me olvide de mi vida, como en realidad soy yo No sé cómo te he aguantado tus manías tantos años Ahora mismo abro la puerta de esta estúpida prisión No, no, ya no, porque soy exactamente lo que no quieres que sea No, no, ya no, 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 ya no Aunque me grites, aunque me ofendas, aunque te infartes y te retuerzas No, no, ya no, no, ya no Ya no seré a tu capricho, tu marioneta